Hola chicos, bueno pues estamos aquí otra vez en plan perfecto zambi y vamos a seguir con esto bueno ya tengo por aquí esto de completado y también tengo una misión 6 de colipoder y bueno vamos a jugar ah 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 ooh ¡Gracias! 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 6 segundos ya la hago, y me voy a poner a la cámara un poquito a ver si se va a cambiar Bueno, está el momento que estamos hablando, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, Kiko, sagði hann að þeir, þegar þessu splenda, ekki einsog mála og það, svo máklaunin, madri mía. Kann verða ekki þú þetta ekki að voruð kveðu? Líktan við hérna. Hvað er það? 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 Að hvað er það? Ahora hemos hecho un saludo No sé, ya no sé si hay que irme a la locura Bueno, ahora va a ver No sé si hay que irme a la locura No sé si hay que irme a la locura No sé si hay que irme a la locura Bueno, el día 24 Antes he mapeitado con lo de ganas de la locura Hoy veo que los pilitos están dando pasos La recogución de usuario de caer Detecto sube edita sube canceica Repito de equipo es especial Y ahora sí, por... A ver Con pibito súper fan Con pibito súper fan Con pibito súper fan Es el último zombie que... ...que... Salió más bien dicho Original porque no fue El resto son mejoras de zombies Que pusieran mejoras de un zombie cualquiera Que era lo más difícil de ese mundo Que más causaba problemas Lo mejoraban Y bueno pues... Eh... Ya como que... Pero hay zombies originales del juego Pero hay zombies originales del juego Con siempre m o mejoras Y esas cosas... Bueno... No se... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!